En la primera parte no entramos bien, el Celta yo creo que jugó mejor y en ese momento marcó el único gol. Luego sí que es verdad que en la segunda parte salimos mejor, nos volcamos más en ataque, estábamos todos más juntos, pero no pudo ser. No, yo creo que lo de ayer fue una cosa puntual, sabíamos que el Celta defendía al hombre, que cada uno tendría un hombre encima y al final salieron los centrales y como veían a todos marcados, se nos complicaba. Y bueno, ya te digo que el Celta sabíamos que defendía así, pero en la primera parte no supimos cómo jugarle y luego yo creo que en la segunda nos volcamos un poco más todos, el Celta también se metió más atrás. Y bueno, tuvimos más posesión, más ocasiones, estuvimos más arriba todos, pero bueno, no pudo llegar el empate. No, hombre, yo creo que todos estábamos convencidos de que era un partido importante, sí que es verdad que no salimos bien. El Celta, pues con el balón nos hizo daño, tuvo la posesión en la primera parte y a nosotros nos quemaba un poco. No supimos tener la posesión en la primera parte, tener un poco más de tranquilidad. Y ya te digo que en esos momentos de, bueno, en los que sufres un poco más, pues nos metieron el único gol del partido. Y ya te digo que luego en la segunda, a pesar de que estuvimos un poco mejor, pues no pudimos empatar. Bueno, hombre, está claro que Diego cuando vino pues era central, pero bueno, de medio centro también pues puede jugar. Quizás sea pues un poco más defensivo que yo. Y bueno, ya te digo que luego en la segunda parte pues íbamos perdiendo y el míster decidió ponerme a mí más atrás. Y ya está, son decinos del míster. Está claro que el partido de ayer pues era importante de cara a los partidos estos que quedan. Hombre, ahora mismo pues Europa está a 9 puntos creo y el descenso también pues a 8, 9. Estamos ahí a mitad de tabla, pero bueno, ya te digo que el de ayer era un partido importante. Fallamos y bueno, todavía podemos engancharnos ahí arriba, pero está claro que está muy difícil. Tendríamos que ganar pues de 9, 6, 7 partidos y hombre, eso está claro que está muy difícil. Pero bueno, imposible o no y bueno, vamos a luchar por ganar el siguiente y luego ya veremos. Al final de la primera vuelta también hablábamos de que teníamos un calendario difícil, pero bueno, yo creo que sacamos buenos resultados y ahora pues puede pasar lo mismo, ¿no? Hombre, está claro que ahora vienen equipos más complicados, pero bueno, ya te digo que nosotros también pues podemos ganarle a cualquiera. Así que bueno, el objetivo será ganar el siguiente y luego ya veremos. Sí, hombre, él ya habló con nosotros, está muy arrepentido y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es apoyarle, ¿no? Está claro que falló en ese momento, pero bueno, confiamos en él y tenemos que apoyarle en todo. Pues ganar el siguiente partido, ¿no? Hombre, a largo plazo pues tampoco podemos hablar de objetivos porque está claro que estamos a mitad de tabla, pero bueno, ganar el siguiente y luego ya veremos. Sí, yo creo que Las Palmas ha cambiado mucho desde la primera vuelta. Es un equipo que sabe a qué juega, juega muy bien, tiene la posesión, llega arriba bien y bueno, yo creo que desde la primera vuelta ha cambiado mucho, ¿no? Y es un equipo peligroso.